Hola amigos, ¿cómo están? Les queremos invitar a conocer un departamento que tenemos para arrendar. Dos dormitorios, dos baños, cuenta con dos estacionamientos. Es un departamento que tiene cocina integrada a lo que es el living-comedor. La terraza va de lado a lado, es decir, pasa por los dos dormitorios y obviamente por el living. Estamos ubicados en un piso 19, muy bonita vista. No se aprecia tanto hoy porque está nublado, pero tenemos muy buena vista. Las ventanas son todas termopaneles. Nos vamos entonces al ser primer dormitorio y baño que queda hacia el lado derecho. Y hacia el lado izquierdo también está el segundo baño y dormitorio. Este es un baño, baño completo con tina. Ambos baños son con tina. Y en este baño está la conexión para la lavadora. Nos vamos entonces al segundo dormitorio. Este dormitorio es más pequeño que el principal. Ya aquí caen dos camas de una plaza y un velador. Misma vista hacia el oriente. Estamos ubicados en un piso 19. Piso completo del departamento es flotante. El departamento está nuevo, impecable. Tornitorio principal, también con la terraza. Y por acá tenemos también el closet y su baño dentro de la habitación. Baño completo con tina. Les dejamos entonces la invitación. Los datos de la ejecutiva están en la misma publicación para que puedan agendar sus visitas y consultar referente a requisitos de arriendo. Los dejo entonces con esta linda vista del departamento. Que estén muy bien. Hasta otra ocasión.